...porro a mi pueblo porque antes tengo visita y eso claro, tengo que abrir la puerta. A ver quién nos visita en esta tarde de martes. Hola, buenas tardes. Adelante Pedro, ¿qué tal? ¿Dos besitos? Claro que sí. Acómodate en carne, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acompañadme si ustedes están amables a este rinconcito de sofás... ...porque vamos a hablar de un espectáculo, yo decía antes, que único... ...que aquellos que lo habían disfrutado... ...bueno, pues lo catalogaban como una experiencia inolvidable, de la berrea, ¿no? Estamos en otoño, eso significa que es la época ideal, ¿verdad? Y he visto aquí un regalito, luego lo haremos, no sé si no en directo a estos cuernos que tenemos en la mesa... ...si me queréis decir algo, decidlo ahora, callad para siempre, ¿no? Bueno, hablamos de la berrea, empezamos por Gonzalo. Gonzalo, para aquellos más despistados en sus casas, ¿qué es la berrea exactamente? Bueno, se conoce como berrea, el sonido que emiten los machos de Benao en una determinada época del año... ...que coincide con el celo de la especie y que va aproximadamente desde principios de septiembre hasta últimos de octubre. Depende también un poco de las condiciones del clima, de muchos otros factores, pero bueno, se puede situar ahí. Guzmán, ¿este año además hay novedades en esos planes que hacéis para poder disfrutar, como decimos, del avistamiento de la berrea? Bueno, estamos explorando nuevas zonas de avistamiento, más con vistas a incorporar alguna otra actividad el próximo otoño, el otoño del 2015... ...y entonces, bueno, estamos repartiendo, intentando buscar qué zonas son mejores, dónde se pueden escuchar bien, que prácticamente es en cualquier zona de la montaña... ...y dónde se pueden ver mejor, que eso sí que es un poco más difícil. Un espectáculo, como decimos, muy, muy especial. Vamos con Encarne, porque si hay novedades en esos nuevos espacios para disfrutar de la berrea... ...también nos hay en las novedades, en el paquete turístico, ¿no?, para poder beneficiarnos de esas novedades, ¿no?, Encarne. Sí, este año ofertamos un nuevo paquete de una noche de alojamiento, desayuno, la excursión guiada con el guía de la berrea y picnic, desde 45 euros por persona... ...y es la novedad de este año, normalmente hacíamos siempre dos noches y entonces este año la novedad es una noche. Se puede hacer con media pensión también, hay opción de cena en los restaurantes y también tenemos unas jornadas gastronómicas, que es una novedad también de este año... ...en la que participan 10 restaurantes del Consejo. Oye, yo estoy escuchando, hay ustedes también en sus casas seguramente la berrea, ¿no?, tenemos aquí el sonido que podemos disfrutar, como decimos, en este espectáculo único... ...y antes Pedro decía yo estos cuernos, ¿qué pasa con los cuernos?, que igual hay un despistado, dice, uy, ¿qué ha pasado?, tienen su historia, ¿no? Por eso están aquí. Bueno, los cuernos, los venaos, cuando es en esta época de la berrea, pues suelen hacer combates entre ellos por el dominio, digamos, de la manada de ellos... ...y entonces, bueno, pues en muchas ocasiones que hay enfrentamientos, pues alguno que otro se deja los cuernos en el combate, ¿no? Entonces, bueno, es una muestra de lo que se pueden encontrar por los montes de ayer en estos días. O sea, que es un acto de fuerza, ¿no?, por lo que nos estáis contando, ¿verdad? Bueno, hemos comentado esos paquetes turísticos con esos precios tan atractivos de cara a este otoño, pero hablamos de esa excursión, de qué concisitadamente, cuánto tiempo dura, ...hace quién va dirigida para que aquellos en sus casas que le apetezca disfrutar de este sonido que estamos disfrutando, pero eso, verlo in situ, bueno, pues que hagan una idea, ¿no? En carne, ¿podemos dar algún detalle, Pedro? Bueno, la excursión, en principio, va dirigida a todos los públicos, sí que es verdad que hay que tener un mínimo de preparación física, ...porque, bueno, hay una caminata que hacer y demás, pero, bueno, no reviste gran dificultad y, bueno, en principio, con una condición física normal se puede realizar. Y después sí que los que hagan esta excursión también tienen que estar preparados para pegarse un madrugón, porque es necesario llegar allí a primera hora de la mañana, ...antes de amanecer, para poder disfrutar de estos sonidos y de estos avistamientos. O sea que hay que madrugar, eso ya que lo tengamos en cuenta, para los dormilones igual, bueno, hay que hacer un pequeño sacrificio. ...escuchamos el sonido que emiten, pero también los cuernos, ¿no? Entonces nos contabas, Pedro, no sé si Guzmán está de acuerdo, en esa pelea, ¿no? Hasta perder los cuernos, literalmente, o sea que ellos también emitirán sonido, cuerno con cuerno, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, es más difícil de ver ese fenómeno, porque digamos que no lo hacen tan a la vista, o sea, digamos que hay que seguirlos mucho tiempo para poder lograr ver un combate. Es más fácil de ver avistamientos de venados, tanto machos como hembras, pero no, lo que es una pelea entre dos machos es muy complicado. Pues tan poquito más, ¿no? Sí. Hoy hablamos de ese turismo en auge, decíamos antes, la berrea en Asturias, estamos en otoño, cada vez son más los que se animan. Yo decía, seguramente que en sus casas haya muchos que no hayan visto la berrea, pero ¿cuál es el turismo principal, el turista, de dónde viene? ¿Somos asturianos los que vamos a disfrutar de la berrea, en carnes, son quizás, bueno, pues gente de la península, incluso más allá de nuestro país? Cuéntanos. Sí, normalmente de Castilla y León vienen muchos visitantes, de Santandien también tenemos visitantes, pero lo que más asturianos, muchos de Asturias que se acercan a pasar el fin de semana en ayer para disfrutar de la berrea, porque no lo conocen. Claro, y como decíamos, antes es una experiencia que te marca, ¿no? Que no sé, alguna anécdota habrá, ¿no? Entre tanto tiempo, Guzmán, hay un montón de ellas, sonríos, quiere decir que hay muchas. ¿Alguna que podamos compartir esta tarde? Bueno, sí, hay un montón, pero así ahora rápidamente, pues alguna vez algún visitante de fuera de la región, pues independientemente de la berrea, que ya es sobrecogedor en sí, escucharlo o incluso ver los animales, cosas tan simples como un nogal y la nuez que da y niños y sus padres que vienen de Madrid, que es la primera vez que ven el fruto del nogal y de dónde sale, ¿no? La berrea va mucho más allá de contemplar el celo de los venados o de escuchar la berrea en sí, ¿no? Si el recorrido en la montaña, el disfrutar del bosque atlántico en esta época que comienza del otoño, que se pone realmente bonito, y en ver muchas más cosas, ¿no? Entonces el ambiente en sí es muy bueno. Muy bueno y además con un entorno, como decíamos antes, que se multiplica en cuanto a población, como es ayer, y que hablamos también de lo que podemos disfrutar en el consejo, ¿no? Porque desde quedarnos en casas muy especiales, con una decoración muy mimada para meternos en situación, eso vosotros sí que controláis, ¿no? Ese aspecto para aquellos que quieran ya buscar dónde me puedo quedar a dormir, para desconectar un poquito, ¿no? De ver la rutina. Bueno, aquí en lo que es la promoción de la berrea para esta ocasión, para lo que son los paquetes de la berrea, pues participamos nueve alojamientos en total del consejo, que, bueno, que tienen, son de diferentes tipos, digamos que el visitante es el que elige si se quiere alojar en un hotel, en unos apartamentos, en una casa de aldea, en fin, hay varias tipologías de alojamiento y eso queda un poco a elección del visitante porque, digamos que el precio es común para todos ellos. Entonces, hemos conseguido llegar a un acuerdo para eso y entonces, pues todo, independientemente del tipo de alojamiento y de su categoría, pueden elegir cualquiera de ellos para quedarse y para disfrutar de la actividad. Y luego después, durante todo el año, pues evidentemente, bueno, aparte de los que ya participamos, pues desde la asociación Ayer Experiencias, pues también fomentamos otras actividades para intentar desestacionalizar y demás y, bueno, y ahí ya participa, digamos, el grueso de la asociación donde ya formamos parte de un montón más de establecimientos, tanto de alojamiento como restauración, de todo tipo. Yo tengo un cotilleo, entre comillas, que contarles a aquellos que están en casa, así que presten atención porque Pedro, él es informático de profesión, pero descubrió la berrea y ¿qué pasó, Pedro? ¿Que te enamoraste, que te cautivó, que te quedaste en ayer para siempre? ¿Qué pasó? No, yo soy ya de origen ayerano y tal, pero sí que nunca había ido al monte a escuchar la berrea y sí que es verdad que, bueno, que un poco, a la vez que pusimos en marcha nuestro negocio de alojamiento, que hace solamente un año, pues para saber lo que realmente estábamos ofreciendo a la gente, quisimos, bueno, pues vivirlo nosotros primero, ¿no? Y la verdad que en dos o tres ocasiones que subimos a verlo fue una cosa que nos sorprendió bastante, en el sentido de que no esperábamos, digamos, estar un rato tan en contacto con la naturaleza, con un silencio, con un paisaje impresionante, que la verdad que incluso para nosotros, que lo tenemos cerca y lo tenemos alrededor, pues llega incluso a sorprenderte y a cautivarte, ¿no? Incluso para cambiar el entorno informático, pues rural, ¿no? En este caso. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En carne, vamos a repetir, estamos recibiendo llamadas interesados en esos paquetes turísticos, con esas novedades, con esos precios tan atractivos, bueno, pues los precios y también página web o cualquier tipo de información que siempre les viene bien a nuestros espectadores. Vale, pues un paquete de los que ofertamos es de 45 euros por persona y noche, incluye alojamiento, desayuno, la visita, guiada y el picnic. El segundo paquete que ofrecemos serían una noche, pero con media pensión, el siguiente paquete que sería 60 euros por noche, y después tenemos otro de dos noches, que serían 95 euros por persona. 95 en media pensión y 60 sin solo alojamiento. Sí. Bueno, pues cualquier tipo de información, saben que pueden ampliarlo, es una invitación que les hacemos para que se acerquen hasta ayer a disfrutar de esa berrea con estos cuernos que hoy nos han traído aquí en Carne, Pedro y Guzmán, de regalo para el equipo donde hoy no pasa y que nos encanta, ¿eh? Digo en Carne. Antes de que se nos olvide, nos patrocina el ayuntamiento de ayer, el Deportes Telesquí y también el Espada Minería, en el que también nos ofrece una oferta para los visitantes que pueden pasar una tarde agradable también en el spa. Una semana redondo, ¿no? Con esto en todo. Sí, con un precio interesante. Sí, toda la información está en la web laberrea.asturias.com, donde ahí pueden encontrar toda la información de los paquetes que disponemos y también los establecimientos que participan y demás. Estupendo. Pues estábamos nota. Laberrea.asturias.com, ¿verdad? Esa web. Agradeceros que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis acercado un poquito más a este espectáculo tan natural, tan nuestro, tan asturiano y que comienza ya en otoño, como es la berrea.